¡Ajua! ¡Corre, Fores, corre! ¡Pescare! Deténgase, usted acaba de cometer un delito de orinar en la calle, pare o habrá consecuencia. No se resiste a Bob Esponja, o tendré que matarle con el Sargento Chispi. Se lo advertí. ¡A la verga me vale verga, perro! ¡Jala tengo a tu puta verga, me vale verga, perro! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¡Criminal! ¡Cri-criminal! Tu estilo de tu flor, baby, muy criminal! ¡Criminal! ¡Cri-criminal! ¡Meee! ¡Meee! ¡Map! 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 Ese es un verdadero hombre. Eso sí es The Gangsters. The Gangsters. Mañana no hay clases Ah no, mañana si hay clases Mañana si hay clases, mañana no hay clases Hay destinos peores que la muerte Stick together team Todo se derrumbó dentro de mí Murió de la forma más macha posible Corre, corre, corre Corre, corre, corre Yo te conozco Esto ya no es divertido, es dice Derrotamos a un dios, bailemos xd Yeah perdonen te violo anal Primero tocó tus tetas, luego agarró tus nalgas Quien no haya visto esta serie, es porque no es otaku Virgen Big Bang ataca ataca quemándote las bragas Vegeta besó a Goku, enamorado Saiyan, alargame el bastón Y que crezca dos tallas metida una catalana En la posición de aperrito el cambio Puercos, cochinos, marranos, cerdos Esta información vale millones Denle like al video, suscríbete y activa la campanita para no perderte de mis videos Me he perdido y no se donde estoy Ajá creo que estoy en un bosque lleno de árboles xd Quien entró a mi bosque de los bosques En nadie solo era un animalito No te pases de vivo y te mataré por meterte en mi territorio Ah corre que es ese ser tan fuerte Por eso niños no se metan conmigo xd